Buenas noches. Estoy por aquí. ¿Qué tal? En lo que ponéis Ubu y esas cosas, yo voy a cenar con vosotros, ¿vale? Me trae un tazoncito de cereales con leche. Y con vuestro permiso voy a cenar. Podemos ir hablando si queréis, ponéis Ubu. Exilian, yo no vivo en Latinoamérica, tío. Cocinarlo justito, Río. Cocinarlo justito. Gracias, chicos. Leche de almendras con avena. No, me gusta la leche normal. Me llené de leche en la boca, perdón. Un poquito de cum. Este hombre está en la Inopia, Río. Está en la putísima Inopia. Da igual lo que haga, está en la Inopia. Este año planeo viajar a algún lado. En principio no. O sea, no... Me gustaría ir a Tenerife. Me gustaría ir una semanita a Tenerife. A ver a mis padres, a mi hermano. Pero no sé. Bueno, si tengo que ver a Pingolini, pues qué remedio. Tengo que ver a Pingolini. ¿Estáis comiendo algo vosotros? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger esta parte del stream y la voy a resubir a YouTube. ¿Gerir comiendo? Ya está. ¿Gerir cenando? Ya está. Y si a alguien le molesta, que se joda. Me gusta comer en stream. Me gusta. Y no lo voy a editar, ni lo voy a recortar, ni nada. Así mismo. Cereales indies. No, no, chat. Voy a jugar yo ahora al Back 4 Blood. Así que... Tengo drops, seguramente. Si queréis drops del Back 4 Blood, seguramente viéndome a mí, los obtenéis. Para miembros. De pago, ¿sabes? ¿Os molesta el sonido del Crunchy Crunchy? ¿Os molesta? Ahí, tengo Qum. Bueno. Mmm. Ahora doy la skin, ¿vale? Eh, Kelvins. Has ganado la skin. Espero que estés por aquí. Escribe algo en chat. Si no, la re-roleo. Tienes un minuto. Tiene una parada de llenarme de Qum. Eh. Sí que está aquí el Vindaco. Vale. Muestra quién manda. Pon el miembro sobre la mesa. ¿Te imaginas? Me la saco aquí, la pongo sobre la mesa. Comiendo. Ahora coméis vosotros. ¡Pum! Y os pongo la polla en la boca. Luego te escribo yo, Kelvins. Por aquí por Twitch, ¿vale? Está atento. Iniciar sesión. Madre mía, cuántas cosas hay que aceptar aquí. Nombre de usuario. Heria, let's go. Hermano, déjame jugar. Vale, ya está. Grande Valentín, coño. Momento, que acabo de comer. A ver, no pasa nada, Ori. ¿Sabéis el fondito que queda? Bueno, no podéis verlo, pero... El fondito que queda al final. Que ha absorbido todo el sabor de los cereales. ¿Cuántas veces he dicho que se tardaría meses en reforzar las fortificaciones del sur? Ahora vienen con las prisas. ¡Cállate! El fondito de leche. El fondito de leche que queda abajo, que absorbe todo el sabor. Es Dios, ¿eh? Ah, he terminado de comer. Se acabó el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!